No existe nadie más, volví, volví para quedar 3, 2, 1, tiempo El maldito, el maldito está de vuelta En contra de todo el hijo puta que me cerraron las puertas No hay más chilenos en el juego Pero quedó el último y a este le sobra fuego Así que por favor, yo tengo habilidad Yo no guardo rencor, yo represento la bandera chilena Me cojo a este hijo de puta, bendiciones para el teorema